Numerosos y diversos han sido los actos que se han desarrollado hoy en distintos puntos de la provincia para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una violencia que constituye una grave vulneración de los derechos humanos y supone un atentado a la igualdad entre hombres y mujeres. Las cifras de esta problemática social son alarmantes. Desde que se decidió contabilizar esta realidad hace ya 18 años, un total de 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En lo que va de año, 37 mujeres han perdido la vida y 24 menores han quedado huérfanos, víctimas de la violencia vicaria. La Diputación de Toledo ha pedido hoy a la ciudadanía luchar juntos para eliminar la violencia machista, en el acto que ha organizado en la institución presidido por la vicepresidenta de Educación, Cultura, Igualdad y Bienestar Social, Ana Gómez. La vicepresidenta hacía un llamamiento para que entre todos podamos conseguir una sociedad igualitaria en la que sean respetadas nuestras vidas. Debemos prevenir y combatir la violencia machista, reforzando alianzas y tejiendo redes. Y sobre todo, debemos actuar para proteger a las mujeres víctimas, a sus hijas e hijos y familiares. Solo así, entendiendo nuestra mano, creyendo, escuchando y apoyando a las víctimas, conseguirán dejar de ser víctimas para ser supervivientes. Podrán dejar atrás el miedo, el sentimiento de culpa y la vergüenza y recuperar la confianza en sí mismas, aprender a ser libres y a vivir de forma independiente. Tras la lectura del manifiesto, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas aquellas que han perdido la vida por el hecho de ser mujeres. Pero no solo la Diputación de Toledo, sino numerosas corporaciones locales de la provincia le han plantado cara hoy al machismo y han abogado por la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Frente a la fachada del consistorio Olieño, varios asistentes, entre los que se encontraba la alcaldesa de la localidad, Rosario Navas, han dado lectura al manifiesto y posteriormente han guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas. A continuación, la comitiva se dirigió a la Plaza Nueva del municipio, que en repulsa a esta lacra social, se ha llenado de paraguas violetas con un mensaje claro, que no te cale el machismo. Con el objetivo de visibilizar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, el Ayuntamiento de Vargas ha decidido llenar las calles cercanas al Centro de la Mujer y la Casa de la Cultura con las siluetas de las 37 mujeres asesinadas en España en lo que va de año. Junto a su nombre, edad y localidad, se cuenta la trágica historia que hay detrás de estas vidas perdidas. Además de esta exposición, que permanecerá toda la semana, hoy los actos giraron en torno a la lectura del manifiesto. No podemos resignarnos a que se suma como normalidad la violencia contra las mujeres, mucho menos permitir que mensajes negacionistas, que rompen el consenso social y político existente, que empoderan a los maltratadores y debilitan a las víctimas, nos hagan retroceder décadas de progreso para la eliminación de este problema que supone una de las más profundas vulneraciones de derechos humanos en la sociedad actual. El acto se completó con la lectura de varios poemas con los que se quiso reivindicar el valor de las mujeres y la lucha que aún debemos seguir haciendo a favor de la igualdad. Hagamos un alto en el camino, gritemos fuerte que nuestra voz no se apague y hoy y siempre contra el maltrato, gestado de cualquier modo. Me duele en el alma escribir sobre estos temas. Mi aporte con un collar de lágrimas, deshojando ese dolor que es mío, que es tuyo, que es nuestro. Miradnos, somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado. Versos también en Ceseña, en cuya Plaza Mayor se desarrollaron los actos en torno al 25 de noviembre. Sentimiento y lucha en favor de todas aquellas que sufren violencia machista. Al manifiesto se ha sumado no solo la poesía, sino también un minuto de silencio y la música, a cargo de Carlos Varela, director de la Escuela de Música Municipal. No deberíamos todos los años tener que hacer las mismas reivindicaciones, porque realmente las mujeres mueren por el hecho de ser mujeres tanto aquí como en el mundo. Estoy en contra de toda la violencia, de absolutamente toda, pero desgraciadamente las que más violencia sufrimos por el hecho de ser mujeres somos nosotras. Por favor, mientras una mujer en el mundo, en cualquier rincón, esté sufriendo cualquier tipo de violencia por el hecho de ser mujeres, tenemos que seguir luchando día a día. Antes de finalizar el acto, en la Plaza Mayor se plantaron flores violetas. El evento concluyó con el descubrimiento de una de las señales instaladas en la localidad toledana dentro de la campaña Señales contra la Violencia Machista, con la que se quiere concienciar contra la violencia de género, a la vez que se hace patente el compromiso por la igualdad y contra las agresiones sexistas. El acto del Ayuntamiento de Seseña, así como el del resto de instituciones, busca un fin común. Una sociedad en la que hombres y mujeres, dos seres distintos, pero iguales, caminen de la mano. Mujer valiente es la que lucha por lo que cree, la que después de la tormenta mantiene la fe, la que no duda de su capacidad, la que sabe amarse de verdad.